Denuncias La verdad que el SANA ha venido a resolverlo solo medio medio resuelto va porque al tiempo vuelve a suceder lo mismo bueno ustedes pudieron observar cómo fluye el agua negra desde debajo del muro y a través de la cocina va que ese es el problema tenemos niños dentro de la casa también y es un problema de contaminaciones le hacemos un llamado al SANA va para que ellos nos ayuden a resolverlo lo más pronto posible y que no solo sea a paliar la situación como otras veces va sino que tal vez nos pueden conseguir una solución definitiva al problema de las aguas negras dentro de la casa porque no solo nos afecta a nosotros también afecta al vecino Hace unos años nosotros habíamos venido a esta casa por el mismo problema de esta fuga de aguas negras denunciamos en aquel tiempo dicen que vinieron los del SANA con el llamado que se le hizo a través del canal no resolvieron nada porque el problema sigue mire cómo corre el agua por el patio de la casa por la cocina y la sala esta gente tiene que vivir barriendo con la escoba el piso para no vivir en estos charcos están decepcionados de su propia casa mire cómo está los hipotes se ponen a estudiar o hacer sus tareas para que en el futuro puedan llegar a ser profesionales e irse a un lugar mejor y no sufrir tanto como lo están padeciendo en este momento Colonia la travesía calle principal aquí se encuentra el centro básico Ramón Montoya Cerrato antes solo existía la primaria de primer a sexto grado ahora hay hasta noveno grado adentro de este centro educativo también funciona el kinder de niños Gabriel Mistral tienen una población aproximadamente de 80 niños pero ahora qué es lo que sucede escuchemos mire la verdad que aquí el problema que del 17 de junio se nos cayó el techo una parte y casi le cae a un niño entonces vino Mario Pineda y quedó que iban a construir que en dos meses iba a hacer eso y a la fecha de hoy no tenemos respuesta ayer fueron el director de la escuela con madre del kinder y le dijeron que no había presupuesto no había billete para para construir entonces que buscaran maneras de hacer actividades para que aquí se hiciera nosotros mismos este centro educativo funciona desde 1978 han salido varias promociones ahora podemos decir que ya son profesionales y mire ahora por el paso del tiempo se cayó el techo y está bastante destruido se le pidió la ayuda a IDECOA que en aquel tiempo lo dirigía don Mario Pineda él llegó pero como que solo casaca le dio a esta gente dijo que lo iba a mandar a arreglar pero no lo logró la escuela le dio un espacio para que pudieran dar la clase si es un lugar donde funciona la cocina para hacer la merienda y los pobres niños tienen que estar amontonados la gente se pregunta por qué son tan groseros que juegan con la niñez deberían de ser un poquito más de conciencia ojalá algún día no se tengan que arrepentir queremos un fin del señor presidente en cámaras Alejandro y Díaz yo soy Gustavo Ramos denuncias 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 denuncias